Dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, Rueguen por sus perseguidores, Así serán hijos del Padre que está en el cielo, Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, Como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, Qué gran desafío que en este día nos propone El Evangelio que acabamos de proclamar. Amar a los enemigos, A los que nos persiguen, Es una palabra que golpea duro nuestros oídos y nuestros corazones, Porque normalmente nuestra primera reacción es, ¿Cómo voy a amar a aquel que me hace la vida imposible? Aquel para quien soy un cero a la izquierda. Lo primero que tenemos que decir es, ¿A qué se refiere cuando Jesús nos invita a amar? Vale decir que es mucho más que un simple afecto, Un movimiento sentimental el amor. El amor vivido en cristiano, Entendido y vivido como cristianos, Es un acto de voluntad. Yo elijo amarte, Aunque tú me hagas la vida imposible, Aunque tú me consideres enemigo tuyo, Aunque eso no implique que yo te tenga afecto, Probablemente no te tenga afecto, Probablemente no tenga contigo cuestión de piel, Pero sí decido y elijo amarte. ¿Cómo? No deseándote el mal, Buscando el bien tuyo, Rezando por ti. Esa es la manera a la que nos invita en este día Jesús. Lo primero es casi extraordinario. Uno dice, Pero esto es imposible. No, imposible no es. Y la prueba concreta de que esto no es imposible, Es simplemente mirar la cruz. Es el ejemplo más patente de esto a lo que se refiere Jesús. Difícil, complicado, exigente, muchísimo. Por lo tanto, hay que pedir el don del Espíritu Santo, Que nos enseñe a amar como Jesús amó. Yo creo que a esta altura de la vida, Ninguno de nosotros puede decir o apreciarse de tener enemigos. Porque para tener enemigos, O para considerarse enemigos, Por lo menos tienen que haber dos personas, Que estén en un afán de pelea y de pugna. Cuando uno ya desiste, Dejó de haber conflicto, dejó de haber guerra. Hoy, Ante estas situaciones de conflicto, De guerra, llamémosle personal, Quizás comunitaria también, Jesús nos da la solución perfecta, El alma más mortífera, Para cortar de cuajo y de raíz Toda esta realidad de pecado. ¿Cuál es el amor? El amor entendido como él lo entendió, Pero sobre todo como él lo vivió, Entregándose, Dándose totalmente. Qué gran desafío, insisto, A que vivamos esto. Esto tendría que ser lo cotidiano en la vida del cristiano, Pero lamentablemente no lo es. Y resulta extraordinario que alguien sepa perdonar y amar, Más allá de todas las cosas malas que a uno lo pueden hacer. ¿Y esto por qué? Porque el pecado ha dejado su huella en nuestras vidas, Y aquello que tendría que ser de nuestro ADN, Nos resulta complicado. Pecado nos jugó una mala pasada, Pero, en contrapartida tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Este auxilio que no falla nunca, Y que nos concede el arma, como decíamos, Más mortífera para vencer al pecado. Termina el evangelista diciendo, O mejor, Pone en labio de Jesús, Sean perfectos. ¿Cómo uno puede ser perfecto? ¿Cuál es la clave? Caminar siempre inmaculados por la vida, Sin que nuestra vida tenga ninguna mancha. Llegar impolutos delante de Dios. Probablemente no. Porque somos débiles, Somos pecadores, Y nos tropezamos con facilidad. Ahora bien, Si yo soy capaz, De vivir, O de abrirme en primer lugar, A la acción del Espíritu, Que genera la caridad en mí, Y que me lleva a eso, A vivirlo con el prójimo, Por ahí va el camino de perfección. El camino de perfección va en que todo lo que hagamos, Lo hagamos con amor. Desde lo más ínfimo, Desde levantar un alfiler del piso, A hacer el acto más heroico, Si lo hacemos con amor, Es cuando realmente tiene pleno sentido, Y contenido nuestros gestos de caridad. De tal manera que la perfección consiste en esto, Amar como Jesús amó. Amar como Él amó, Entregándose totalmente. No hay otra manera para el cristiano, El amar que es entregarse totalmente, Darse del todo al todo. Queridos amigos, Que el Señor nos ayude, A que podamos realmente vivir este evangelio. Sé que es difícil, Que es muy exigente, Que es muy complicado, Y que muchas veces nos retomamos un poco, Pero la fuerza del amor, Que venció las ataduras del pecado, De la muerte que resucitó a Jesús, Y que hoy sigue tan vivo entre nosotros, Actúa en el corazón de cada uno de nosotros, Quienes celebramos esta Eucaristía, Para que nos sintamos también empapados, En primer lugar, Del amor de Dios, Y que nosotros podamos también transmitir, Ese amor tan grande, Inclusive en aquellos lugares, Y con aquellas personas, Que son contrarias a nosotros. Amén.